En celebraciones del día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En esta ocasión, nos unimos para concienciar y tomar acción frente a esta polémica que afecta a millones de niños en todo el mundo. Hoy, reflexionaremos sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil y garantizar un futuro mejor para todos los niños y niñas. El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales de los niños. Cada día, millones de niños se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas, privándolos de su infancia, educación y oportunidades para crecer, desarrollarse y estudiar plenamente. Esta realidad nos llama a tomar acción y trabajar juntos para poner fin a esta situación. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias de este fenómeno. La pobreza, la falta de acceso a la educación, la desigualdad y otros factores contribuyen a la existencia del trabajo infantil. Es nuestra responsabilidad abordar estas problemáticas y promover medidas que protejan los derechos de los niños. La educación es una poderosa herramienta para combatir el trabajo infantil. Al proporcionar acceso a una educación de calidad y garantizar que los niños puedan disfrutar plenamente de su infancia, estamos sentando las bases de un futuro sin trabajo infantil. La educación brinda oportunidades, empoderan los niños y los prepara para un mejor futuro. Asimismo, es esencial promover la conciencia y responsabilidad de la sociedad. Todos tenemos un rol que desempeñar en contra del trabajo infantil. Como consumidores, podemos apoyar empresas y productos que promuevan prácticas laborales justas y libres de trabajo infantil. Como ciudadanos, podemos abogar por políticas y leyes que protejan a los niños y mantengan alejados de situaciones de explotación laboral. En celebraciones del día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil.